Gran preocupación por las últimas personas encontradas, ahogadas en aguas del río La Vieja en el municipio de Cartago. Una situación que tiene a las autoridades competentes de investigación y también unidades de socorro pendientes de lo que está pasando. En este caso, el Cuerpo Voluntario de Bomberos dio a conocer los operativos que se realizan para atender tales situaciones y qué se hace en estos casos. Cuando a nosotros nos llega una comunicación de estas, nosotros activamos inmediatamente la alerta, vamos y revisamos el lugar, hacemos la búsqueda correspondiente. Pero en estos dos casos que se presentaron, no tuvimos ninguna información. Cuando nos dijeron a nosotros ya estas personas, no sé si fueron los areneros o quienes los encargados de coger los cuerpos y abrillarlos. El caso del primero que lo encontraron en la tierra del olvido y el caso del muchacho, el estudiante del día de ayer, también ya estaba en un sector donde no nos compete a nosotros. Ya es cuestión de policía judicial, CTI, los que se encargan de hacer esas labores. Pero tengan la absoluta seguridad que nosotros recibimos reporte de personas ahogadas, inmediatamente atendemos cualquier situación de estas. En los últimos días son dos los cuerpos sin vida encontrados en el río.